qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más de este su canal suscríbanse denle like y lo principal comenten quiero que comenten este vídeo y dejen sus reacciones y sus opiniones porque vamos a hablar de este inicio de las eliminatorias mundialistas ya culminó lo que fueron las dos primeras fechas de esta segunda ronda y al final pues no hubo tanta sorpresa se cumplieron los pronósticos en cuanto a las elecciones centroamericanas que son las más dominantes en estas eliminatorias mundialistas considerando que no están ni méxico ni eeuu ni mucho menos canadá porque son los anfitriones y esto pues le brinda más plazas a concacaf tres directas y dos de repechaje es decir podrían haber ocho equipos de la concacaf clasificados a la copa del mundo una locura si lo pensamos existe esa posibilidad pero después de estas primeras dos fechas podemos ir viendo quiénes si tienen material para poder clasificar a la justa mundialista y quiénes podrían quedarse en el camino quiénes podrían intentarlo pero no les ajustaría y en cuanto a las elecciones centroamericanas que son en las que nos vamos a enfocar en este vídeo pues hubo una que sí sorprende por el hecho de la gran mejoría que ha tenido y hubo otra que bueno no sorprende el hecho de que decepcione pero su rendimiento no ha sido al esperado y bueno amigos arranquemos con la primera selección centroamericana en estas eliminatorias y bueno empecemos por el grupo a en donde está la selección de honduras que logró ganar sus dos primeros partidos al principio ante cuba sacó una victoria de 3 a 1 en el chelato ucles obligado honduras por historia y por demás es considerada la selección favorita a clasificar de manera directa esta copa del mundo si bien la eliminatoria pasada empezó lo hizo muy mal la verdad muy mal tuvimos que pasar siete años sin ganar en eliminatorias porque la eliminatoria anterior honduras no ganó ni un partido y al final y en esta con todas las posibilidades y las oportunidades que nos brinda jugar esta segunda ronda le ganamos a estas dos selecciones que son cuba e islas bermudas a la que recientemente le metimos un 6 a 1 de visitante una victoria que refleja los niveles entre estas selecciones caribeñas y las centroamericanas hay una diferencia abismal entre selecciones subdesarrolladas selecciones se podría decir semiprofesionales y selecciones que ya tienen más tiempo más historia una mejor estructura dentro de lo que cabe y bueno honduras cumple su rol como favorita cumple su rol de quedar en primer lugar de lograr estas dos victorias arranca muy bien obligatorio para la selección de honduras seis puntos cumple y bueno al final pues la h se perfila poder clasificar a la siguiente ronda considerando que los partidos que le quedan es ante islas caimán y antigua y barbuda son dos selecciones también del mismo o más bajo nivel que la selección de bermudas entonces amigos aquí no hay sorpresas honduras cumple y lo hace muy bien ahora en cuanto al grupo b está la selección de costa rica que también cumplió una selección que está en pleno desarrollo en pleno con plena conformación en pleno proceso con el técnico gustavo al faro en busca de ser esa costa rica que es sin duda alguna la mejor selección históricamente hablando de toda centroamérica una selección que tiene mucha historia pero que no se ha realizado el cambio generacional que se debió hacer desde la eliminatoria pasada pero están en ese desarrollo con un técnico exitoso un buen técnico como es gustavo al faro muchos jóvenes muchos jovencitos jugadores de 17 años 18 22 años esta selección cumple su rol en estas dos primeras victorias en estas eliminatorias vencieron a granada recientemente un 3 a 0 de visita y también a san cristóbal una paliza que le dieron el estadio nacional costa rica cumple queda como líder seis puntos seguido de trinidad y tobago que es una selección que sorprende que no ganó sus dos partidos porque son de las favoritas pero al final son las que probablemente terminen pasando a la siguiente ronda costa rica cumple sus dos victorias gusta y golea eso es lo importante y eso era lo presupuestado en este grupo b que costa rica dominara pero no sorprende es costa rica ahora en este grupo d donde está la selección de panamá y la selección de nicaragua a mí la que de las que más me ha sorprendido en estas eliminatorias y de las que más me ha gustado es la selección pinolera porque han hecho un gran trabajo si ustedes van a decir amigos que los rivales belice monserrat guyana no son rivales de peso pero para una selección como nicaragua que también está buscando tener una oportunidad de clasificar a la copa del mundo una selección que ha venido de menos a más con el fantasma figueroa y que ha demostrado un buen fútbol dentro de lo que cabe amigos con muy poco esta selección compite y no es tan común o al menos antes no era tan común ver goleadas por parte de esta selección nicaragüense que le metió un 4 a 0 a la selección de belice por primera vez y después y en la primera fecha le anota un 4 a 1 a la selección de monserrat para quedar líderes en un grupo en donde está la selección de panamá ojo amigos quedar por encima de panamá considerando la actualidad de los panas es algo a resaltar y me atrevería a decir que hasta le podrían hacer un buen papel considerando como monserrat le complicó las cosas a esta selección de panamá que está muy dubitativa que no 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 se no ha mostrado esa solidez que demostró todo el 2023 me atrevería a decir que nicaragua si se prepara bien le puede hacer un buen partido y terminar como líder en este grupo de y así avanzar a la tercera ronda por eso digo la selección de nicaragua es una de las que más me sorprendió y de las que me gustó su participación en estas dos primeras fechas eliminatorias ahora en cuanto a la selección de panamá no es la misma panamá del año pasado si podemos ver los resultados son victorias contundentes pero los rivales amigos con una selección de panamá que el año pasado demostró un nivel tremendo humillando en reiteradas ocasiones a la selección de costa rica logrando cosas importantes llegando hasta la final de la copa oro demostrando un nivel tremendo nivel colectivo jugadores muy sobresalientes considerados uno de los mejores de toda la concacaf en su momento llegó a ser considerado carrasquilla futbolistas con un nivel bárbaro una selección una selección que no solamente sacaba victoria sino que gustaba su estilo gustaba su fútbol pero muy poco de esa selección en este 2024 en estos dos primeros partidos ante monserrat y ante cuyana predomina amigos la cantidad de fallos que ha tenido esta selección de panamá y que deja dudas para lo que será la copa américa un inicio bueno y esperado porque se presupuestaba que la selección de panamá ganar esos dos compromisos pero fueron muy trabajados muy pero muy trabajados más que todo este compromiso ante monserrat que fue el que más le costó para mí que por momentos se creía que este partido iba a quedar empatado amigos y eso iba a ser un golpe bastante duro a esta selección pero lograron sacar el resultado lograron meter el balón que es lo que más le cuesta a esta selección de panamá y como dije no sólo hay destellos de lo que fue esa selección del 2023 todavía no carbura bien y eso que estamos a pocos días de que arranque la copa américa panamá cumple pero no con lo esperado se creía que iban a quedar líderes de grupo se creía que iban a sacar goleadas ante estas selecciones de menor categoría pero fueron victorias muy pero muy trabajadas ahora en cuanto al grupo de una de la selección que a mí más me gustó en estas eliminatorias en este inicio fue la selección de guatemala cumplidora no recibió ni un tan solo gol se quedó con la portería en cero una selección que dominó que generó y que sacó los seis puntos y queda en primer lugar si los rivales no eran tan exigentes islas vírgenes británicas es una de las peores selecciones de la concacaf tuvo que jugar un repechaje para poder clasificar a esta segunda ronda desde ahí deduzcamos que no es una selección tan competitiva se logró una victoria de 3 a 0 la selección chapina ante dominica le pegaron una tremenda paliza esta selección y bueno fue el inicio de el sueño para los chapines pero fue la selección que más solvente salió y supo aprovechar el nivel tan bajo de estas selecciones para amarrar su boleto a la siguiente ronda para mí guatemala no tiene problemas para avanzar si le tocan dos rivales duros después que es jamaica que está en segunda posición y es y república dominicana pero jamaica amigos tiende a confundirnos a todos por el hecho de que tiene figuras tiene jugadores muy destacados con buena calidad del fútbol inglés de la primer league precisamente pero pero amigos no tienen un juego colectivo eso es lo que le hace falta a esta selección individualmente es un equipo que te puede hacer muchísimo daño muchísimo si le das si le das los espacios pero considero que guatemala tiene lo necesario para poder hacerle daño a esta selección de jamaica a república dominicana si también tiene jugadores destacados junior firpo reciente incorporación reciente refuerzo que nunca fue llamado a la selección de españa por tanto decidió representar a los domis pero tampoco pudo ante jamaica considero que el partido más complicado que puede llegar a tener guatemala es este duelo ante jamaica pero como dije este último compromiso entre dominique jamaica le costó muchísimo amigos les costó mucho sacar esa victoria la sufrieron la sufrió la selección jamaiquina como dije tiende a engañarnos por donde juegan los futbolistas de jamaica pero no tiene un estilo de juego definido no tiene un estilo de juego dominante más que todo es por el nivel individual que tienen estos futbolistas considero que guatemala avanzará en primer lugar y para mí fue la mejor selección en estas primeras dos fechas de las eliminatorias mundialistas y ahora amigos la selección que más decepcionó la selección que menos expectativas se tenían pero tampoco se creía que le iba a costar tanto en esta segunda ronda que es la selección del salvador que para mí ha tocado fondo descendió en la liga de naciones viene con problemas venía de una racha de 23 partido si no me equivoco sin poder ganar tuvieron que esperar enfrentarse a una de estas selecciones pobres para poder sacar una victoria porque no habían podido en mucho tiempo el primer partido ante puerto rico lo terminaron igualando en el cuscatlán y esto los hizo perder terreno y quedar en la segunda posición ese empate ante puerto rico amigos les afectó muchísimo y bueno tampoco es que mostraron un nivel superior la selección del salvador en teoría tendría que ser la que domina en este grupo f pero ni así amigos esta selección del salvador se podría decir que es una de las peores en la historia esta generación es una de las peores en la historia del salvador por mantener una racha de prácticamente dos años sin poder ganar esto es impresionante es impresionante amigos es la selección centroamericana que más decepcionó en este inicio de las eliminatorias igualaron ante puerto rico tuvieron que esperar a san vicente para poder sacar una victoria y también fue sufrida 3 a 1 fue el resultado pero cómo les costó cómo les costó sacar esa victoria a esta selección del salvador de todas las demás amigos considero que esta precisamente esta selección es la que menos posibilidades en cuanto a las selecciones centroamericanas le veo para poder clasificar a la copa del mundo en así que amigos la selección que más me gustó fue la de guatemala fue la que salió más solvente la que mantuvo su portería en cero y la que sacó este rezo entonces amigos las selecciones que más sorprendieron con sus resultados fueron nicaragua y guatemala de las que más solventes salieron y de las que no se creía que iban a tener un dominio tan pleno pero sacaron resultados y están primeros en sus grupos y la que más decepciona evidentemente es el salvador y probablemente todo este proceso sea así de sufrido porque si logran clasificar a la tercera ronda ya será muy difícil el panorama para esta selección del salvador pero que opinan ustedes amigos que les ha parecido este inicio eliminatorio que selección le gustó cuáles disgustó cuál le ven más posibilidades en cuanto centroamericanos de llegar a la copa del mundo déjamelo saber en la caja de comentarios y vamos a esperar hasta el próximo año para conocer los clasificados así que deja tu comentario respecto a las selecciones cuál te gustó más y cuál te disgustó o te decepcionó